Ya no estás riéndote sola Ya no estás burlándote más Vuelves a mí y siento otro gozo Otro más y cuantos van Soy tan feliz Que la dicha invade mi felicidad Estoy sintiendo bien de cuerpo y alma Cambio el canal y veo la moto Chocolate, jabón de lavar La mujer me muestra sus tiempes Transmitiendo su amor Me hace feliz Que la dicha invade mi felicidad Estoy sintiendo bien de cuerpo y alma 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 Ya no estás burlándote más Vuelves a mí y siento todo suerte Otro más, ¿y cuánto es más? Soy tan feliz Que la dicha espada en mi felicidad Estoy sintiendo bien mi cuerpo y alma Ya no estás ríe de tu sombra Ya no estás burlándote más Ya no estás ríe de tu sombra Ya no estás burlándote más Ya no estás ríe de tu sombra Ya no estás burlándote más Ya no estás burlándote más Ya no estás burlándote más Ya no estás burlándote más